Bien, este viernes fundaron una agrupación política, presidentes y expresidentes de Iberoamérica, el Grupo Libertad y Democracia. Te cuento quiénes son. Guillermo Lazo, presidente de Ecuador. Mario Do, presidente de Paraguay. Mauricio Macri, expresidente de Argentina. Felipe Calderón, expresidente de México. Vicente Fox, expresidente de México. Iván Duque, expresidente de Colombia. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Sebastián Piñera, expresidente de Chile. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Y Mariano Rajoy y José María Aznar, expresidentes de... Tengo entendido que el convocante fue Piñera. Sí, justo se hizo en Chile, sí. En la agrupación, vamos a ver, ahí hay dos presidentes que están aún en ejercicio, que están pronto a acabar con su periodo. Y Lazo por Paraguay y Lazo por Ecuador. Tú sabes que me llama mucho la atención que no esté el presidente de Uruguay involucrado. Eso me pareció a mí. Uruguay no está. Exacto, porque Uruguay tampoco, el presidente de Uruguay tampoco se involucró en el Foro de Madrid. Y es interesante traerlo al Foro de Madrid por qué estos presidentes no forman parte del Foro de Madrid y por qué distintos miembros del Foro de Madrid no se involucraron con estos presidentes. El Foro de Madrid por España está Vox, pero tanto Rajoy como Aznar, como representantes del PP, siguen manteniendo distancia contra Vox. Y en ese Foro de Madrid también está Bolsonaro. Esto no es del agrado de otro personaje de aquí. Uno de los grandes detalles de este grupo de Democracia y Libertad es precisamente una frase que dice Duque que quizá defina lo inútil que son. Es difícil soltarlo una vez justo el día de la inauguración, pero la frase creo que marca lo increíblemente inútiles que van a ser en general. Bueno, este, ¿por qué? Aparte de una de las cosas que salieron de sus declaraciones donde hablan del proceso de izquierda que tiene tomado Latinoamérica y hablan de Fernández en Argentina y de los peoradores en México como los gobiernos que tienen más tiempo. En cada una de las, en la discusión en general del tema Venezuela no está tocado como la tiranía existente que está allí. Es increíble. Pero la frase de Duque define de verdad lo inútiles que son. Porque Duque dice que este no es un problema de izquierdas o de derechas. Según Duque el problema es entre demagogos y pedagogos. Entonces, ya de una vez lo ideológico para ellos no tiene la importancia. A pesar de que están viendo una ola de movimientos de izquierda. Y él habla de que ellos son los pedagogos. Entonces, ¿qué enseñaron? Porque cada uno de ellos que son presidentes de sus países, ¿dónde está la capacidad pedagógica hacia su población que votó por gobiernos de izquierda? No fueron buenos pedagogos. Porque fueron unos demagogos, simplemente. Fueron unos despausas ridículos como lamentablemente fueron y que dieron la posibilidad de que el proceso revolucionario se enquistara en cada uno de sus países. Ah, podemos colocar pausas a los que tuvieron más tiempos anteriores. Pero le podemos colocar a Pastrana, que después de Pastrana vino Uribe, Uribe dos veces, Santos, Duque. Es decir, hay una gran distancia ante la llegada de Petra. Pero también hay que recordar el Caguán. Entonces, podemos colocar la misma distancia. Vámonos a Aznar. Entonces, después de Aznar vimos Zapatero. Después vino Rajoy, antes de la llegada de Sánchez. Pero de Santo está Rajoy ahí también. Entonces, la pedagogía. La pedagogía que también trajo a algo como Zapatero. Podemos colocar distancia también. Quizás al que menos se le pueda pasar la factura en ese sentido de todos. Salvo a todos en ejercicio. Es a Fox. Después de Fox, vinieron por los residentes antes de la llegada del PRI. De vuelta, de la llegada del gobierno anterior a este, que era el PRI. Que fue la vuelta del PRI. Hay que recordar que Fox partió con una hegemonía de casi 70 años de ejercicio de gobierno del PRI. Para la llegada, por fin, del gobierno del PAN, encabezado por Fox. Y ahora, después un calderón que también está en este paquete. Llega AMLO, donde el Manuel López Obrador. Entonces, la parte de, en cuanto a pedagogos, creo que vamos a decir que esto es una discusión entre los otros demagogos y estos demagogos. No es nada. Es triste. Es triste. Porque tú sabes que es muy triste. Porque aquí, en lo particular, yo hacía mucha referencia a un libro que me encanta de José María Aznar. Que se llama Retratos y Perfiles. Es un libro donde el presidente Aznar toma, hace una serie de capítulos con la relación que él tuvo con distintos presidentes y líderes mundiales. Para el tiempo del ejercicio de su presidencia. Y su preocupación por la fachada atlántica española. Entonces, hace muchas referencias sobre todo a lo que tiene que ver con América. Pero, igual, el libro es maravilloso como tal en lo referente a los distintos líderes mundiales con los que toca. También en ese libro, de ese libro hago referencia a una frase de un encuentro de Aznar con, ya era para aquel momento, el presidente Zanguinetti y Juan Pablo II. Y, en ese encuentro, Juan Pablo II les dice a ambos que hay dos tipos de totalitarismo. Pero uno de ellos busca robarte el alma. En Juan Pablo II hablaba muy claro sobre lo que era el proceso de la revolución de tanto la nacional socialista, la nazista y la comunista. Y explicaba muy bien cómo el comunismo buscaba robarte el alma. Ver esa cantidad de reflejo en ese libro, que, repito, es un libro que vale la pena encontrarse con él. Y ver al Aznar tan lejos de la realidad, tanto que vive España, como la realidad latinoamericana, asusta. Entonces, la parte de pedagogos también vuelve a quedar lejos hasta de aquel lado del charco. ¿Y el Foro de Madrid, en realidad, qué busca? Bueno, ¿qué busca? Vamos a colocarlo absolutamente electoral. Lo que busca es una plataforma de reconocimiento internacional de Vox. Vox todavía tiene que crecer mucho en España para convertirse en un partido de referente nacional realmente serio. Ahorita van a meter la pata, en mi opinión, de manera profunda. Es la segunda moción de censura que promueve Vox contra Sánchez en España. La primera moción de censura, por supuesto, no fue acompañada por el PP, por lo que debería de acompañar para poder salir del PSOE y parar el proceso de destrucción que lleva España en manos de Sánchez, el PP no ha querido motivar él mismo una moción de censura y no acompañó la primera moción de censura que puso Vox en la voz de su presidente, Santiago Abascal. Aquí se promueve una nueva moción de censura. Para mí, Vox está metiendo mucho la pata. Para intentar generar este asunto de que no se vea sectaria la oposición, de que sea Vox quien esté imponiendo el candidato o el que lleva la moción de censura, Vox ha puesto a encabezar la misma a uno de estos personajes que son notables de un país. Estas personas que se vuelven un tótem de la opinión política de una nación. Lo que pasa es que este personaje fue comunista toda la vida, miembro del Partido Comunista Español. Es un personaje que en sus distintas declaraciones también acompaña los procesos globalistas. Es decir, no acompaña ni la visión ideológica de Vox, ni acompaña la visión del problema global donde Vox se opone a la estructura globalista. Entonces no entiendo lo que está haciendo Vox con respecto a esta moción de censura, porque el asunto se entiende políticamente en el juego de ganar las simpatías, de no verse sectarios, de hacer este tipo de cosas. Pero si pensaban que con esto iban a conseguir que el PP acompañara esta moción de censura, no entendieron lo que está pasando en el PP. Si pensaban que con esto iban a conseguir una mayor conexión con el español promedio, yo creo que le están haciendo daño a sus propios partidarios. Bueno, el Foro de Madrid nace con una visión de esa, de ir ganando Vox, este partido de España, un reconocimiento internacional, se apoya fuertemente en Bolsonaro como principal motor latinoamericano de una idea de derecha, de conservadurismo real. Algo que estos miembros de este foro, por lo menos los que analizan este foro, Democracia y Libertad califican al Foro de Madrid como una reunión de extrema derecha. Bueno, igual cada uno de estos movimientos buscarían convertirse en una especie de contraparte de lo que es el grupo de Puebla. Pero como no terminan de atacar el problema ideológico, siguen lejos de la realidad del problema. Si no se entiende a que usted se está enfrentando a un choque ideológico, que lo que está haciendo la izquierda, un proceso muy bien estructurado, que eso se llama socialismo, que cada una de las versiones, tanto la vegetariana como la carnívora, están trabajando en conjunto para hacer posible este tipo de realidades. Si no entiende que muchas cosas que está sumando como socios han sido también piezas muy dúctiles para el proceso revolucionario, entonces simplemente no están entendiendo absolutamente nada. Ni los del Foro de Madrid, y menos en los referentes de Venezuela, y mucho menos estos de este Foro de Libertad y Democracia, que están ellos mismos sembrando, en sus primeras palabras, descartando que esto sea un problema de derecha o izquierda. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos?